Está Felipe Evaloi, un viejo conocido del fútbol mexicano, mucho tiempo en distintos equipos presentando su fortaleza física, un hombre ya entrado en los últimos años de su carrera, con Andrés Guardado. Se había ganado allá en Estados Unidos contra estos paisanos y bueno, creo que es importante esos dos juegos, los tres, y ya es caminando, ahora todo el mundo se preocupa porque un empate no es un empate y México va a estar en el mundial. Ha comenzado el partido en la cancha del Estadio Azteca con una muy, pero muy floja entrada y con una amenaza de lluvia importante del 90% para más o menos cuando den las 9 de la noche en la capital del país, es decir, en la parte complementaria. La viene tocando desde el fondo Ayala con el número mítico de Rafael Márquez. Con Héctor Miguel le pega de tres dedos, la saca Valoy a medias, no le habla el guardameta Calderón, que va en dos tiempos a zona del medio sector en la construcción. Y acá está lo que hacía Jorge Camila, Cota le aplica... Una remón, no, una remón. Bueno, más o menos, luego llega el dedos a saludar. Tiene por la torre de la selección mexicana, intenta irse adelante Cooper, atención con esta, se arma la gorda, vienen tocando, ojo con tejada, la quiso meter de taco, casi se arma con buitrago. Toca México, Corona, entre tres, quiere pasar, lo hace para Gallardo, Gallardo le respeta el esfuerzo, va de mano a mano, se presenta en velocidad, va mostrando el dulce, saca como puede desde el fondo machado, lucha, Corona, sigue Corona, sigue Corona, sigue Corona. La marcación de inmediato, Valle, no se regala, tocan hacia atrás, Héctor Miguel Amagó, le va a pegar, atención con Héctor Miguel, le va a pegar, está el primero, ya Héctor Miguel, Valoy, toda su masa de músculos en el fondo tapando. Otra vez México, Gallardo, machuca, Valoy. Bueno, ya también puede llover, a veces hasta se retrasó un juego de México por Huracán, ¿de qué me están hablando? Quintero, avanza Gallardo, primera buena jugada, la pide Hernández, lo van buscando, el centro, mi Jorjito Campos lo tiene. Quintero, si bien es cierto, es apenas pequeña, ya participa mucho Quintero, el 19. Ojo con Cooper, levantó el centro, la pelota, va, ese Quintero, ese bolillo, algo sabe ese bolillo. Y este encuentro, claro. Pelota larga por parte de Héctor Miguel, llega el guardameta Calderón, hasta donde, lo 15 metros y medio, agarró la bola. El nado, muy bien la espada, se la había ganado a Chen, el central por izquierda, pero ese tipo de pases tan largos hasta el momento no han sido cómodos para México. A ver, Corona, llega, Corona, la deja entonces, señoras y señores, mi llena favorita, Hernández, pues con el segundo palo, con inteligencia, le pegó de primera, tratando mucho más que Panamá. Después ya en la estadística de jugadas de peligro, pues digamos que más o menos está uno a uno. Llega el centro, Gallardo, la coloca del manchón penal, Machucón de faul terrible por parte de Godoy, atención ahora con la jugada, llega el impacto, buscando el ángulo superior de la derecha. El de Andes y del otro lado la tuvo Quintero. El centro de Ovalle lo hizo en lateral, atención a la chilena, la termina Armando Tejada, le marcaron. Juego peligroso. Juego peligroso. No seremos nada sin Chiqui Gavuitrago. Fransu en el fondo, repuesta, mano izquierda. Correcto y rechaza el hombre del estándar de Liege, el equipo que Ternitos, el ramosillo, construyó. El jugador Paloy, mientras tanto la tocó Cooper, se prepara Quintero. Fransu. Empieza a volar el juego y se pone para cualquiera. Panamá se anima. Panamá rasguñando clasificación o por lo menos repechaje. Llega Corona, engancha Corona, pide en falta, no hay, mete el centro, está el primer, el remató. Gol. ¡Gol! 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 Tortuga, doctor, medio la mete y ahí alcanza a impactar la pelota viene, le choca la testa y va para adentro México le está ganando a Panamá Con Vela que participa bastante que toca por el costado, que veremos ahora Gallardo, se bota ligeramente Corona ya se le entrega, lo marca Gómez, cambia de ritmo mete el centro, atención con Hernández le metió un enfrentazo violento aunque Héctor Miguel viene con muchas ganas aquí está Héctor Miguel el impacto, en el fondo estuvo impresionante, Calderón también aguanta en su palo y termina sacudiendo Mano a mano, en córner, en contra, por eso la tiene Lozano, llega Hernández Hernández busca, la deja pasar 2 a 0 ¡Oh, no, bueno! Y este Bodrio, ¿de dónde lo sacaron? Y aparte estuvo muy generoso, porque Hernández no la deja pasar, ¿no? Puede ser peligroso ¡Mira esto más! Y mira el reboto, le quedó Quintero, Quintero cualquier cosa, otra vez está el partido ya tergiversándose ¡Centro de Valle! François la saca del primer palo Jorginho Camposón, Nassim Mesh ¡Mira esto!